Hola ¿Dónde sabes lo que va a salir esta tarde? En Coltabaya, por la sangre Eso Y la gente va a salir de arriba ¡Muévase! 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 ¡Aquí está! ¡Uracente! ¡Uracente! ¡Vamos arriba! ¡Eh! 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 ¡Ah! ¡Arriba! 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 ¡Dónde está la gente más alegre! ¡El bloque más alegre! ¡El bloque más alegre! ¡El bloque más alegre! ¡El bloque más alegre! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Eso! ¡Pura sangre! ¡Pura sangre! ¡En vivo bailando! ¡Luego! 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 ¡Luego Pura sangre Así, así, así mi amor Porque estás tomando Y nos damos juntos como dice Que se escuche Prometido enamorarme nunca más Pero hoy he vuelto a caer Lo que no es el amor que se cruzó en mi camino No hay más que hacerme sufrir ¡Arriba! ¡Vamos de arriba! ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Vamos de arriba! ¡El otro que no es la generación! ¡Arriba, arriba! ¡Y la gente va a salir de arriba! ¡Chiclo! ¡Chiclo, chiclo! Pura sangre ¡Chiclo, chico, chico! ¡Tura sangre! ¡Huefa! 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 Así, así, así mi amor Para una colección y yo líder Muchísimas gracias Prometido enamorarme nunca más Pero hoy he vuelto a caer Y el amor que se cruzó en mi camino No hace más que hacerme sufrir ¡Vamos de arriba! Y me enamoré, me enamoré Estoy sufriendo por su amor ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Y estoy sufriendo ¡Eso! Y por su amor Y me enamoré, me enamoré Estoy sufriendo por su amor ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Y estoy sufriendo Y por su amor ¡Hueva a ser! 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 Muevase, aquí está, los amos de la cuna, ¿cómo se llama tu grupo? Llegó, llegó, pura sangre, llego, llego, pura sangre Hueva, 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 así, así, así mi amor, y la dama se ama, dice Busco una chica, que nadie la ha besado, yo quiero ser el primero, en besarla a esa chica Yo quiero ser el primero, en besarla a esa chica Un día la encontré, me veía y sonreía, la invité a bailar, y bailaba dulcemente El bloque más alegre, el bloque más alegre, el bloque más alegre Para mi pasante de 2024, mi compañero Bento Carlos Villanueva y las señoras de Inovia Kixper Con las palmas arriba, los brazos arriba, y las palmas arriba, muévete, muévete Visto a la chica que nadie la ha besado Yo quiero ser el primero en besarla a esa chica Yo quiero ser el primero en besarla a esa chica Un día la encontré, me reía y sonreía La invité a bailar y bailaba dulcemente La invité a bailar y bailaba dulcemente ¡Ey! ¡Va a ser! ¡Va a ser! ¡Va a ser! ¡Uy mi amor! ¡Es lo que va a salir! ¡Es lo que va a salir! ¡Para si la gente va a salir! ¡Pasito, pasito! ¡Para que sufran! 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 ¡Para que sufran No, 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 quererte fue una ilusión Y amarte fue una excepción Todavía te vas a negar si me decías Sí, 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 todavía lo vas a negar Y ahora me dices no, no, no Todavía te vas a negar si me decías Sí, sí, todavía lo vas a negar Y ahora me dices no, no, no ¡Ey! ¡Búbase! 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 Seguridad, caderita Seguridad, caderita Y a este pasaje está así como así Para que sufra, para que llore Para que sufra, para que llore Para que sufra, para que llore Sí, 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 sí ¡Búbase! 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 Y ahora decígueme una vez Sí, 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 oh no, no, no Anda, decígueme, no dudes más Sí, 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 oh no, no, no Quererte fue una ilusión Todavía, llamarte fue una decepción ¡Arriba, arriba! Todavía te vas a negar Si me decías, sí, 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 sí Todavía lo vas a negar Y ahora me dices no, no, no Todavía te vas a negar Si me decías, sí, sí, sí Todavía lo vas a negar Y ahora me dices no, no, no Cervezas arriba ¡Eh! ¡Eh! Cervezas arriba ¡Eh! ¡Eh! ¡Muévete! ¡Muévete! Para así la gente va a salir de arriba Y vuelta, vuelta, vueltita Y vuelta, vuelta, vueltita ¡Súbelo, súbelo! Y como dice, como dice Todavía te vas a negar Si me decías, sí, 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 sí Todavía lo vas a negar Y ahora me dices no, no, no Todavía te vas a negar Si me decías, sí, sí, sí Todavía lo vas a negar Y ahora me dices no, no, no ¡Eh! ¡Uvase! 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 ¡Sin seguridad! ¡Cadegida! ¡Sin seguridad! ¡Cadegida! Y como se llama tu grupo arriba Una cere�! ¡Uvase! Una cerveza! ¡Uvase! 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 Para que llores! ¡Uvase! 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 cervecita, no hay cervecita, y las palmas, arriba, esas palmas, arriba, ¿dónde están los solteros? ¿y dónde? ¿dónde están los solteros? ¿y dónde? ¿dónde están las solteras? ¿y dónde? ¿dónde están las solteras? ¿y dónde? Esta tarde queremos saludar a nuestro amigo Juan Gabriel Luna Villarruel, ¿dónde está el compadrito Juan Gabriel Luna Villarruel, a la señora Claudia Villanueva Quispe, a estas personas estamos acá presentes, un saludo muy especial para ellos, ahí está, la gente va a salir esta tarde, aquí está la música, el ritmo de pura sangre, pura sangre, en vivo bailando, y palmas arriba, palmas arriba, de pura sangre, con alegría, rinda un gran, rinda un hoy, mueve la cadera, mueve la cadera, mueve la cadera, mueve la cadera, y la gente va a salir arriba, y mueve tu carnazada, va a salir arriba, arriba y ganamos. Una cueva en el rostro, en la noche Esto no más, tienes lo en mí Como deseo, tenerte entre mis brazos Escondidas, amarte mi amor Y lo corros arriba, saltando, arriba Saltando, si esto no es cumbia ¿Qué es? ¿Qué es? Y lo cortamos juntos, como dice Cualquier Amaya Pero tienes dueño, tienes tu hogar Simplemente soy, yo tomaré fe Pero tienes dueño, tienes tu hogar Simplemente soy, yo tomaré fe Y lo pasas arriba Para producciones, John Lider Arriba, arriba, pura sangre Pura sangre ¿Dónde está la gente más alegre? ¿Dónde está la moreosa, morena, central? Cualquier Amaya, arriba 2024 Y lo cantamos, como dice Bajo el mar, el rostro, en la noche Es así, es cuando más, tienes lo en mí Como deseo, tenerte entre mis brazos Escondidas, amarte mi amor Y lo pasas arriba, saltando Arriba, wey Saltando, wey Si esto no es cumbia Cumbia, te esquinas Pero tienes dueño, tienes tu hogar Simplemente soy, yo tomaré fe Como dice Pero tienes dueño, tienes tu hogar Simplemente soy, yo tomaré fe Y las palmas arriba Y sigue la fuerza y el ritmo Pura sangre Pura sangre Las cámaras de John Lider Aquí con Camaya Está sonando Sonando Pura sangre Pura sangre Y aquí, y allá Y aquí, y allá Tú me pides que te olvide Pero no tengo valor Arriba, arriba Tú me pides que te olvide Pero no tengo valor Y cantamos, vamos a irse con Camaya Te tengo en mi corazón Como un recuerdo de amor Porque en mi corazón Ese corazón Por ti, por ti Si me da tiempo Arriba, arriba Arriba, eh Dice la abuela Como no tienes que te olvide Pero como Si cada recuerdo Y cada recuerdo siempre Siempre estás tú En esta tarde Lo vencen los hinchas en Bolívar ¿Dónde están los bolivaristas esta tarde ahora? Bolivaristas arriba Bolivaristas Y aquí, y allá Y aquí, y allá Tú me enseñaste a quererte Nunca podré olvidarlo Eso, 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 eso Tú me enseñaste a quererte Nunca podré olvidarlo Te llevo en mi corazón Como un recuerdo de amor Eso, 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 eso! Porque en mi corazón Por ti, en mi corazón Por ti, sigue latiendo Vuelta aل Y mi corazón Llora por ti Y en mi corazón Sufre por ti Porque jamás serás para mí Porque jamás serás para mí Música Esta tarde, ¿dónde está la cervecita? A ver... Arriba, arriba, ¿dónde está la cerveza? ¿Por qué no están tomando, compadres? ¿Dónde está el bloque más alegre, arriba? ¿Cómo se llama el bloque más alegre esta noche? ¿La nueva generación dónde está? ¿Este bloque cómo se llama? ¿Cómo se llama? Juventud, el bloque es Juventud Juventud, la paz, bienvenidos ¿Este bloque cómo se llama? ¿Dónde está el bloque más alegre? ¿Dónde está la gente de Cochabamba? También estamos siete Arriba, arriba ¿Dónde está el bloque los compadres? Arriba Aquí están los compadres ¡El bloque más alegre! ¡El bloque más alegre! ¡Eso! ¡El bloque más alegre! ¿Y dónde están los hinchas del Bolívar? ¡Bolivaristas arriba! ¿Y dónde están los hinchas del Tigre? ¡Estranglistas arriba! Quiero que canten con nosotros esta canción Al cielo quiero gritar El tiempo me convenció Que te sigo amando Esa es mi suerte ¡Arriba, arriba! ¡Y estamos aquí! ¿Qué, qué, qué? De corazón a corazón Sigue sonando Sonando ¡Pura sangre! ¡Pura sangre! ¡Pura sangre! ¿Qué te va a salir? ¡Penso! ¡Llegó! ¿Y quién llegó? ¡Llegó! ¡Llegó! ¡Pura sangre! ¡Llegó! 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 ¡Pura sangre! ¡Bailaron así! ¡Lola! ¡Pornos arriba! ¡Eso! ¡Y los brazos arriba! ¡Eso! ¡Baila! ¡Cantamos todos! ¡Cantamos! ¡Al cielo quiero gritar! ¡Qué! ¡Wow! El tiempo me convenció Que te sigo amando Esa es mi suerte ¡A la jovenilla Villanueva! ¡Al cielo quiero gritar! ¡Qué! El tiempo me convenció Que te sigo amando Esa es mi suerte ¡Ovícate! Han pasado los años Ya sigo esperando Te dejo la puerta Vendré abierta ¡Ovícate! ¡Ovícate! Han pasado los años Que sigo esperando Te dejo la puerta Y mal cerrado ¡Arriba! ¡Y nuevas veces Sigue sonando ¡Sonando! ¡Pura sangre! ¡Pura sangre! ¡Y la palma se abrirá! ¡Eso! ¡Y los brazos se abrirá! ¡Eso! ¡Señoras y señores! ¡Eso! ¡Y la palma se abrió! ¡Llegó! 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 ¡Pura sangre! ¡Llegó! ¡Llegó! ¡Pura sangre! ¡Báilarlo así! ¡Con los perros arriba! ¡Eso! ¡Y los brazos arriba! ¡Eso! ¡Báilarlo así! ¡Cómo dicen! ¡A la joven! ¡Y la quiero gritar! ¡Bien! El tiempo me convenció que te sigo amando y esa es mi suerte ¡Llegó! 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 ¡Para el cielo quiero gritar! ¡Llegó! ¡Wow! El tiempo me convenció que te sigo amando y esa es mi suerte ¡Llegó! ¡Llegó! Han pasado los años te sigo esperando te dejo la puerta ¡Entre abierta! ¡Llegó! ¡Llegó! Han pasado los años te sigo esperando te dejo la puerta y va cerrada ¡Llegó! 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 ¡Pin! ¡Baila que baila! ¡Bocura sangre! ¡Gosa que goza! ¡Bocura sangre! ¡Báilalo así! ¡Con las vuelvas arriba! ¡Eso! ¡Mino! ¡Mino brazos arriba! Y baila los pasitos, gozalo, si, seguimos, seguimos Y las palmas arriba, las palmas arriba El pasito, el pasito, el bloque más alegre Eso, hola, 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 hola Eso, toma Oye mi ventana, brilla el sol, y el corazón Se pone triste, voy temblando la cega Porque te vas Y como calor ya desperté, pensando en ti Y cantamos a ver Y todas las palmas de mi amor se irán contigo Eso, me olvidarás Arriba, arriba Y solo estés, yo lloraré igual que un niño Porque te vas ¿Cómo dice? Porque te vas Porque te vas Porque te vas Porque te vas Arriba, arriba Y las palmas arriba Sola, todos los cubieros de Bolivia Hey, hey, hey El pasito, el pasito Las venidos de Bolivia Las venidos de Bolivia Toma Toma Pura serre, pura serre Arriba Arriba Y como cada noche desperté Pensando en ti Y en mi reino Todas las horas Repasar Y ganar Y porque te vas Arriba Y todas las promesas de mi amor se irán contigo Me olvidarás Me olvidarás Me olvidarás Cuando estés, yo lloraré igual que un niño Porque te vas Porque te vas Porque te vas Arriba Porque te vas Eso Y las palmas se vivan Las palmas se vivan Toja Para yo, niño Y ganamos Y todas las promesas de mi amor se irán contigo Me olvidarás Me olvidarás Cuando estés, yo lloraré igual que un niño Porque te vas Porque te vas Porque te vas Muchísimas gracias Porque te vas Arriba Un, dos, seis Y sigue, sigue Se casas Se casas Se casas Pura sangre Con las palmas arriba Eso Muchísimas gracias a los suegros Para el presente de la vacía Para yo, niño Pero de juventud la paz Llego Juventud la paz arriba Llego, Llego Pura sangre Llego, Llego Pura sangre Y con que amaya Estás sonando 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 Pura sangre Con las palmas arriba Eso Y los brazos se vivan Eso Y las palmas se vivan Eso Te odio más que nunca Y no sé vivir sin ti Corazón Dime que sientes Que no lo puedo entender Y no lo sé Si es amor Y la amor Te amo más Te odio Y no sé vivir sin ti Por favor, dime Dios mío ¿Qué es lo que yo tengo? Movenud la paz Llego Y solo sé Que hay dolor Y lo que tristeza en mi corazón Es mío, dime ¿Qué me pasa? Eso Si así se lo dio Por tanto amor No será que he llegado A querer la ruta Y lo que tristeza en mi corazón ¿Dónde están bloqueos suegros? Los míos, dime ¿Qué me pasa? Si así se lo dio Por tanto amor No será que he llegado A querer la más Yo no sé Para los dos Bloques invitados La familia suegros La familia Villanueva En bloque central En bloque Gochabama En la familia Gisler ¿Dónde están bloqueos Con las palmas arriba? Eso Y los brazos arriba Eso Y la palma arriba Eso Y lo que será, ¿sabes? Lo que se Y lo que tristeza en mi corazón ¿Qué? Porque no me siento amor Dios mío, dime ¿Qué me pasa? Si así se lo dio Por tanto amor No será que he llegado A querer la más Deportivo Chaco De lo que tristeza en mi corazón ¿Qué? ¡Wow! ¡Presilis! Es así Dios mío, dime ¿Qué me pasa? Si así se lo dio Por tanto amor ¿O será que he llegado A querer la más? Yo no sé Arriba 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 Sigue, sigue, sigue Sigue sonando Sonando En cualquier baixa Uracente Uracente Arriba Muchísimas gracias compadre Muchísimas gracias Arriba Y la palma se arriba 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 Uracente 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 Con la palma se arriba Y los brazos se arriba Y la palma 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 se arriba ¿Dónde está? El bloque deportivo Chaco Ya sé que está presente ¿Dónde está el bloque Más alegre esta tarde? Deportivo Chaco presente Por si acaso Ahí está el bloque Deportivo Chaco Arriba, arriba, arriba La familia Villanuevas presente El bloque La familia Villanuevas El bloque Suegras La familia Villanueva Villanuevas Allá está el bloque La familia Villanueva Bienvenidos Está por acá Está por allá El bloque compadres Están acá adelante También el bloque compadres Juventud La Paz Ahí está la gente Juventud La Paz Todos solteros Así o no Equipo Club Bolívar Presente La nueva generación ¿Dónde está el bloque? La nueva generación Ahí está Bloque Central Eso Presente Luque Amaya Bloque Luque Amaya Presente La moneda central Seguimos bailando Seguimos usando Esta canción Al estilo Pura Sangre Buena más o menos así Bailamos Qué casualidad Una simple Triste casualidad Para producción Misión líder El colchiavaya Pura Sangre Bailando Múy Múlase 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 Barriga 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 Cinturita Yaredita Yaredita Cinturita Yaredita Barriga 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 Aunque te rías Con la palma Se arriba Ey Ey Los brazos Se arriba Ey Y la panza Brinda Ey Y cantamos Cinturita 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 Múvete Y cantamos Como dice Yo te engaño También te mentí Me burlé de ti Sin embargo Escovidas Salías con otra Y cantamos Qué casualidad También tú Me engañabas a mí Qué casualidad También tú Te burlabas de ti Arriba Tú me encantaste Si te mentís Me burlaste Sin embargo Escovidas Salías con otra Qué casualidad También yo Me burlé de ti Qué casualidad También yo Te engañé Arriba 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 Cinturita 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 Yo te engañé, también me burlé de ti Sin embargo, la escondida salía con otra Qué casualidad, también yo me burlé de ti Qué casualidad, también yo te engañé a ti ¡Búrase! 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 De casualidad, también tú me engañabas a mí Pero en realidad, también yo me burlé de ti Qué casualidad, qué casualidad, qué fatalidad Qué casualidad, fue una simple triste casualidad ¡Arriba, prima! ¡Búrase! 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 ¡Arriba, prima, prima, prima! ¡Uh! Tú eres la ladrona que encerró el corazón Que yo guardaba para mañana Tú por qué razón te hiciste amar sin consultar Lo que es la vida, me enamoré de ti Mi corazón es delicado, tiene que ser muy bien cuidado Dátelo bien, se lo robaba, cuídalo, quiero, bésalo, dímalo así Mi corazón es delicado, yo que una vez fue lastimado Dátelo bien, se lo robaba, cuídalo, quiero, bésalo, dímalo así A las producciones, yo vine en Colquia Maya 2024 Pura sangre He, bra, he, bra, he, bra, he, bra, rico Tú por qué razón te hiciste amar sin consultar Lo que es la vida, me enamoré de ti Mi corazón es delicado, tiene que ser muy bien cuidado Dátelo bien, se lo robaba, cuídalo, quiero, bésalo, dímalo así Mi corazón es delicado, porque una vez fue lastimado Dátelo bien, se lo robaba, cuídalo, quiero, bésalo, dímalo así Arriba 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 la cerveza, arriba Cinturita Cadherita Cinturita Cadherita Móvete, muévete y cantamos con juicio Mi corazón es delicado, tiene que ser muy descuidado Trátalo bien si lo has robado, cuídalo, quídalo, bésalo, dímalo Mi corazón es delicado, porque una vez fue lastimado Trátalo bien si lo has robado, cuídalo, quédalo, bésalo, dímalo así ¡Seguimos, seguimos, seguimos! Y esto dice... ¡Muévase! 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 ¡Arriba, arriba, arriba! ¿Dónde están las señoritas guías? Ahí están las guías ¡A las señoritas guías! ¡No te vayan! ¡Cinturita! 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 ¡Móvete, móvete! ¡Una suerte! Y eres tú Todo lo que he soñado Eres tú Mi aire para vivir Y eres tú Mi encanto, mujer hermosa La zona liera Yo que tengo para vivir Y solo a ti Te amo con toda mi alma Tan solo a ti Te llevo dentro de mí Y solo a ti Te amo con toda mi alma Tan solo a ti Te llevo dentro de mí ¡Arriba! ¡Uvase! 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 Y la gente más alegre como dice ¡Vuelta, vuelta, vuelpita! ¡Vuelta, vuelta, vuelpita! ¡Y la gente más alegre como dice! Y solo a ti Te amo con toda mi alma Tan solo a ti Te llevo dentro de mí Y solo a ti Te amo con toda mi alma Tan solo a ti Te llevo dentro de mí Y las palmas arriba Todo el mundo Con las palmas arriba Todo el mundo Porque aquí está Pura Centre Pura Centre ¡En vivo! ¡Muévase! 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 ¡Arriba! 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 ¡Sinturidad! ¡Caderita! ¡Sinturidad! ¡Caderita! ¡Muévete! ¡Muévete! ¡Y la pierna más alegre! ¡Arriba! ¡La cerecita! ¡Arriba! ¡Una palmas arriba! ¡Ey! ¡Ey! ¡Los brazos arriba! ¡Ey! ¡Ey! ¡Muévete! ¡A ver, ya! ¡Los brazos arriba! ¡El bloque más alegre! ¡Y cantamos como dice! Y quiero ser tu alma, tu corazón Marisa, viviendo dentro de ti Ay, amor Te juro que quiero estar junto a ti Viviendo dentro de ti Eres mi vida, eres mi cielo, eres mi sol La inestrella que me alumbra en la oscuridad Yo por siempre en tu regazo quiero soñar Y eres tu único corazón que me hace vivir ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Muévase! 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 Tu alma, tu corazón, lo haré estar viviendo dentro de ti Ay, amor, te juro que quiero estar junto a ti Viviendo dentro de ti Y eres mi vida, eres mi cielo, eres mi sol Y mi estrella que me alumbre la oscuridad Yo por siempre en tu regazo quiero soñar Y eres tu mi corazón que me hace vivir Y eres mi vida, eres mi cielo, eres mi sol Y mi estrella que me alumbre la oscuridad Yo por siempre en tu regazo quiero soñar Y eres tu mi corazón que me hace vivir Uvase, uvase, uvase Arriba, 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 arriba Uvase, uvase, uvase Uvase, uvase Cervezas arriba, eh, eh, cervezas arriba, eh, eh, arriba Cervezas por aquí, cervezas por allá Cervezas por aquí, cervezas por allá A chupar ¡Qué rico!